Miles de personas tuvieron que escapar de emergencia de Lake Tahoe por las voraces llamas del Caldor Fire que ya está muy cerca. Víctor Cordero nos tiene la información. El infernal fuego Caldor llegó a las puertas de South Lake Tahoe horas después de que las carreteras se abarrotaran de autos tras ordenarse la evacuación de unas 50 mil personas del complejo turístico que corre el peligro de ser devorado por la bestia de fuego. El popular destino para los vacacionistas veraniegos se vació por completo ante el rápido avance de los incendios mientras que también los residentes de las comunidades a lo largo de la línea estatal de Nevada se les advirtió que estuviesen preparados para una evacuación de emergencia. Y evidentemente hemos pasado por muchas cosas en 39 años juntos, pero nada como esto. El Barton Memorial Hospital, la principal instalación médica de South Lake Tahoe, también tuvo que evacuar a docenas de sus pacientes y el departamento del Sheriff del Dorado trasladó a sus presos a una cárcel vecina. La amenaza del fuego es tan extensa que por precaución y para evitar que la gente se quede atrapada, el Servicio Forestal decidió cerrar todos los bosques nacionales hasta el 17 de septiembre. Los bomberos señalaron que el mayor de los peligros es que las brasas que vuelan desde la cima de la sierra causen fuegos en el valle, pero que si caen sobre las cabañas u otras estructuras enclavadas en el lago South Lake Tahoe, van a crear una catastrófica conflagración urbana en medio del bosque. Víctor Cordero, Noticiero Estrella TV.